La Estrategia Nacional de Vacunación va avanzando. Las dosis aplicadas que se reportan al corte de las 21 horas del 12 de mayo es de 375 mil 831. Al día de ayer, en una sola jornada, se aplicaron 375 mil 831 dosis de vacuna. Ahora, esto lo que nos completa ya son prácticamente 22 millones, 22 millones de dosis aplicadas que se reportan en el sistema, exactamente 21 millones 986 mil 456 dosis de vacunas aplicadas en nuestro país. Estas prácticamente 22 millones de vacunas se han aplicado a un total de 14 millones 600, 73 mil, doctor Rópez-Gatell, buenas tardes, 673 mil 682 personas que se dividen en los diferentes grupos poblacionales a los que se han aplicado las vacunas. Personal de salud se han aplicado a un millón 74 mil 350 personas que trabajan en el Sistema Nacional de Salud en todos los ámbitos, público, social y privado. Sobre el personal educativo, un millón 511 mil 131 personas del personal docente de nuestro país, también de educación pública y privada, han sido vacunadas. En este grupo poblacional específicamente se ha destinado la vacuna, cuyo esquema completo es de una sola dosis. De personas 60 años y más, personas adultas mayores, tenemos la fortuna ya de haber cubierto al menos con una dosis de vacuna a 10 millones 704 mil 770 personas. Y una vez que se ha iniciado el proceso de vacunación de personas del grupo de edad de 50 a 59 años, se han vacunado hasta el momento 1 millón 383 mil 431. Recordar lo que se ha mencionado en reiteradas ocasiones, el hecho de que en este momento el grupo de edad en el que más énfasis se hace es en el de 50 a 59 años, no significa que las personas adultas mayores que por cualquier situación no hayan recibido su primer dosis o no hayan iniciado su esquema de vacunación, lo pueden hacer en este momento, se pueden acercar a los centros de vacunación en sus municipios o alcaldías para recibir su vacunación para protegerles contra el virus SARS-CoV-2.